60 años dedicados a esto, a levantar con sus propias manos una catedral hecha con material reciclado. Un genio, un labrador sin estudios de arquitectura, que al tiempo que construía el templo, hacía más y más grande su propia historia. Justo Gallego ha muerto esta madrugada tras pasar su último año en la cama. Su obra, la Catedral de Mejorada del Campo, es su gran legado, que atrae a turistas de todo el mundo. Valentín Ortega, Madrid llora hoy a un genio que ha hecho una obra divina. Aunque aquí en Mejorada del Campo ya era muy conocido, fue un anuncio de televisión de un refresco, el que le llevó a la fama, una fama que llevó a cruzar incluso fronteras cuando el MoMA de Nueva York hizo una exposición fotográfica de su obra, de esta obra, este magnífico edificio de 4.700 metros cuadrados y 35 metros de altura, que ha hecho prácticamente el solo, sin ayudas, sin prácticamente conocimientos durante 60 años de su vida. Aquí en Mejorada del Campo los vecinos le recuerdan con mucho cariño, destacan su fe y los visitantes que querían recorrer hoy esta conocida como la Catedral de Justo, la Catedral de Mejorada del Campo, se han quedado también muy tristes al conocer la noticia. Teníamos nuestros enfados, nuestras alegrías, pero siempre en armonía los dos, siempre, siempre, siempre. Este hombre estaba ya muy malito, estaba muy malito. Un señor que siempre ha hecho su voluntad. Y bueno, pues ha sido un ejemplo no para Mejorada, sino para el mundo entero. Sus restos pueden ser visitados a lo largo del día de hoy aquí en el Tanatorio de Mejorada del Campo y será enterrado aquí en esta localidad que le vio crecer y que vio crecer fundamentalmente esta obra. Esta obra que muchos consideraron como utópica y que a día de hoy sabemos que va a continuar gracias al Padre Ángel y Mensajeros de la Paz. Por cierto, los arquitectos han confirmado que está sorprendentemente bien y que su ilusión y su sueño se va a poder culminar. Y morir en esa iglesia, ahí, que me encierren. Ese era el deseo de Justo Gallego, ser enterrado en la catedral que construyó piedra a piedra con sus propias manos en Mejorada del Campo. Ha muerto a los 96 años, pero la obra de toda su vida será terminada por Mensajeros de la Paz. Es un sueño de Justo y un sueño que se está realizando ya. Sin formación y sin planos y con materiales reciclados, columnas hechas con botes de pintura, 28 bóvedas vidrieras y 12 torreones. Un anuncio para una marca de refrescos le dio fama mundial. Yo trabajo por amor al creador, yo me agradezco al creador. Recompensa no, yo que lo reciban y se acabó. 60 años a pico y pala, así construyó Justo su catedral gracias a sus propios recursos y a las donaciones de los visitantes. Si es que lo que vale es eso, el trabajar por los demás, creo que para mí es lo mejor. Mejorada ha iniciado los trámites para que el singular templo de su hijo predilecto sea declarado bien de interés cultural. Su estructura ha resultado ser tan sólida como la fe del humilde labrador que quiso ser monje y acabó levantando una catedral.